Y ahora señoras y señores Lo que todos esperaban, aquí están los ayacuchanos de lujo Santiago es el recuerdo Santiago es el recuerdo ¿Cómo no voy a llorar al escuchar estas melodías que llegan a lo más profundo de mi corazón? ¿Cómo no voy a llorar al escuchar estas melodías que llegan a lo más profundo de mi corazón? Santiago es el recuerdo ¿Cómo no voy a llorar al escuchar estas melodías que llegan a lo más profundo de mi corazón? A la familia Costa Rojas Allí en Lima la capital Cuántos recuerdos Inconfundibles Inconfundibles Rubéncito Juanca Elvia Mendoza Y ahora Mancha Ramírez Golda Cosme Y no se queda atrás Roy Bellis Roy Bellis Eveli Gonzalo Ahí están las hermosas santiagueras Como bailan Como baila el chilito Ricardo Galarza Y no se queda atrás 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 ¡Claro que sí! ¡Qué lindo se baile nuestro Santiago! ¿Qué dice el señor Fernando López y Maruja Ruedas? El señor Erick López y Mariela Patilla de la Asociación Santiaguera de Huancayo, Perú. ¿Y qué dice Anthony Mitsuri? Saludos para ti también Gina Núñez. ¿Qué dice el cachorrito Omar Cuyotupa Santos? Fiorella Núñez, Cosme. ¡Dale, dale, dale! ¡Esa vapeadita! ¡Vapead! ¡Gracias! 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 ¡Listo, señoras y señores, damas y caballeros! Extraordinaria participación. Gracias, Guillermito. Estás bailando como muchacho, ¿eh?